NUEVAS EMOCIONES NUEVAS SORPRESAS NUEVAS ALEGRÍAS En el 25 aniversario de Disneyland París, un mundo de emociones, siempre. Durante la Semana Mágica tendrás hasta dos noches gratis, reservando hasta el 14 de marzo. Y además, niños menores de 7 años gratis. Para más información, contacta con tu agencia de viajes de confianza.